hola chicas hoy vamos a tejer este punto trenzas es un punto elastizado un poco elastizado no se estira este es el lado derecho al revés bueno aquí tengo tejido 1 2 3 motivos a lo alto y uno y medio a lo ancho un motivo es esto de aquí hasta aquí este es un motivo esta trenza de aquí es una trenza de equilibrio bueno yo ahora voy a tejer para no ocupar mucho tiempo voy a tejer un motivo o sea esta esta trenza y ésta ya que son diferentes no y éstas ven que se repite es igualita a ésta entonces después en el gráfico van a ver que abajo dice motivo 28 puntos quiere decir que un motivo ocupa tiene 28 puntos bueno tengo montados aquí 32 puntos de los cuales 28 son del motivo 2 de equilibrio 2 de equilibrio y 2 puntos del borde primero 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 la vuelta estaba un punto del borde dos puntos al revés 12 puntos al derecho 4, 5, 7, 8, 10, 11 y 12 2 puntos al revés 12 puntos al derecho 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 y 12 2 puntos al revés que son los puntos de equilibrio y último punto del borde lo tejemos al revés todas las vueltas pares la vuelta 2, 4, 6, etc se teje como se nos presentan los puntos primer punto del borde estos dos puntos son al derecho se teje en el derecho después vienen 12 puntos al revés este punto es el punto al revés y este es el punto derecho este punto revés tiene un nudo aquí 12 puntos al revés el gráfico con las explicaciones de los símbolos como siempre pueden ver en mi blog link voy a dejar abajo de este video para que lo puedan tejer bueno o sea, ya entendieron que todas las vueltas pares se tejen como se nos presentan los puntos ven, ahora por ejemplo estos dos puntos se me presentan al derecho entonces lo tejemos al derecho y así hasta terminar toda la vuelta vuelta número 3 un punto del borde dos puntos al revés tres puntos al derecho ahora tomamos la aguja auxiliar y pasamos tres puntos a la aguja auxiliar y estos puntos los dejamos delante del tejido tres puntos al derecho vuelven estos puntos a la aguja a la izquierda y también tejemos estos puntos al derecho tres puntos al derecho dos puntos al revés dos puntos al revés tomamos la aguja auxiliar y de nuevo pasamos tres puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tres puntos al derecho vuelven estos puntos a la aguja izquierda y tejemos estos puntos al derecho y tejemos estos puntos al derecho tomamos la aguja auxiliar pasamos tres puntos al revés pasamos tres puntos a la aguja auxiliar detrás del tejido tejemos tres puntos al derecho pasamos estos tres puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y también los tejemos al derecho y también los tejemos al derecho dos puntos al revés estos son los puntos de equilibrio se acuerdan un punto al revés el punto del borde y la vuelta cuatro se teje como se nos presentan los puntos dos puntos al derecho 12 puntos al revés vuelta número 5 vuelta número 5 un punto del borde dos puntos al revés pasamos tres puntos a la aguja auxiliar y tejemos y la dejamos atrás del tejido y la dejamos atrás del tejido tres puntos al derecho vuelven estos puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda y tejemos y tejemos tres puntos al derecho tres puntos a la aguja auxiliar cuando vayan tejer cualquier motivo este o cualquier otro y volvemos estos puntos a la aguja auxiliar cuando vayan tejer cualquier motivo este o cualquier otro aconsejo que impriman el gráfico y que durante el tejido vayan anotando qué hilera o qué pasada están tejiendo bueno y tejemos estos tres puntos al derecho dos puntos al revés tres puntos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar pasamos tres puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tres puntos al derecho y tejemos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar dos puntos al revés que son puntos de equilibrio y último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 7 un punto del borde dos puntos al revés doce puntos al derecho dos puntos al derecho dos puntos al derecho dos puntos al derecho dos puntos al derecho y último punto del borde al derecho la vuelta número 9 se teje igualmente igual que la vuelta número 7 vuelta número 11 punto del borde dos puntos al revés pasamos tres puntos a la aguja auxiliar delante del tejido tres puntos al derecho y tejemos al derecho y tejemos al derecho los puntos de la aguja auxiliar tres puntos a la aguja auxiliar la aguja a la izquierda y tejemos al derecho 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 dos puntos al revés tres puntos al derecho tres puntos a la aguja auxiliar de la aguja auxiliar y tejemos al derecho y tejemos al derecho también de la aguja auxiliar tres puntos al derecho dos puntos al revés punto del borde al revés y va saliendo vuelta número 13 punto del borde dos puntos al revés tres puntos al derecho tres puntos de la aguja a la aguja auxiliar delante del tejido tres puntos al derecho vuelven los puntos de la aguja auxiliar a la aguja izquierda los tejemos al derecho tres puntos al derecho tres puntos al derecho dos puntos al revés tomamos la aguja auxiliar pasamos tres puntos a la aguja auxiliar y esta vez atrás del tejido tres puntos al derecho y tejemos al derecho también los puntos de la aguja auxiliar tres puntos al derecho tres puntos a la aguja auxiliar esta vez delante del tejido tres puntos al derecho y también estos tres puntos de la aguja auxiliar se tejen al derecho dos puntos al revés último punto del borde al revés vuelta número 15 la última vuelta del motivo dos puntos al revés doce puntos al derecho doce puntos al derecho la vuelta 16 se teje como se nos presentan los puntos y la vuelta número 17 empezamos a tejer a partir de la vuelta número uno o sea ya se repite el motivo dos puntos al revés doce puntos al derecho es un punto para mí calentito se puede tejer algún chaleco, suéter, pullover es un punto bien de hombre creo bueno, así terminamos a tejer un motivo lo que hicimos es tejer un motivo o sea, este y este es un motivo a lo ancho y uno a lo alto bueno, nos vemos en el próximo video chau 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 chau